Los Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina Unidades especializadas en transferencia de conocimiento para el desarrollo forman parte de la estructura en el exterior de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Son responsables del desarrollo de actividades de cooperación en el ámbito específico de la formación y del intercambio de experiencias entre países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Concebidos como foros de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias en torno a múltiples aspectos del desarrollo iberoamericano contribuyen a la dinamización y a la promoción de la cooperación sur-sur y los procesos de integración regional a través del fortalecimiento de capacidades institucionales de directivos técnicos de las administraciones públicas latinoamericanas con responsabilidad en el diseño y gestión de las políticas públicas. A través de su actividad, se ha fomentado la creación de redes sectoriales de expertos y el aprendizaje entre pares de Latinoamérica y España. Se trata, además, de centros activos de pensamiento, donde se analizan, debaten y formulan ideas sobre la Agenda de Desarrollo POST-2015. La red de centros de formación se compone de cuatro unidades situadas en lugares estratégicos de la región. El centro de formación de Santa Cruz de la Sierra, el centro de formación de Cartagena de Indias, el de Antigua, en Guatemala, y el más reciente, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. En ellos, se ejecuta desde hace más de 20 años el Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, orientado al fortalecimiento de capacidades para el desarrollo, en línea con uno de los objetivos del Plan Director 2013-2016, de actuar prioritariamente en el aprendizaje y el conocimiento como elementos imprescindibles en el desarrollo sostenible. Este programa tiene carácter regional y subregional, y se articula en íntima colaboración con la Administración Pública Española e Iberoamericana, así como con organismos internacionales multilaterales y la participación creciente de la Unión Europea. Los ejes sectoriales apuntan a la consolidación de los procesos democráticos y el Estado de Derecho, la cohesión social, la promoción de los derechos humanos y las mujeres con enfoque de equidad, la mejora de las oportunidades económicas para los más pobres y la atención de los bienes públicos globales y regionales. Desde sus inicios, se han gestionado en estos centros más de 3.500 actividades internacionales, que han formado alrededor de 80.000 funcionarios y técnicos vinculados a la Administración Pública o con orientación hacia el sector público, siendo el único programa que reúna representantes de toda América Latina para concertar sobre políticas públicas prioritarias para el desarrollo. Paralelamente en estos centros, se desarrollan actividades de ámbito nacional y cultural, que favorecen el fortalecimiento y acercamiento a los gobiernos locales y a la sociedad civil de los países en que están ubicados estos centros. Y para ello, se cuenta con espacios de debate, reflexión, foros, talleres, exposiciones, presentación de libros, donde la creación, el intercambio académico, científico y cultural son entendidos como un motor de desarrollo equitativo. Asimismo, ofrecen a la comunidad centros de documentación y bibliotecas, que cuentan con un nutrido acervo bibliográfico y documental de acceso libre en temas de cooperación y desarrollo. Los centros de formación son por ello activos esenciales de la cooperación española para afrontar los retos políticos, sociales, económicos y de desarrollo a partir de la gestión, transferencia y generación concertada de conocimiento para el desarrollo en la región. Gracias.